Los adultos mayores de la comuna de Pelarco son personas que entregaron una vida completa al desarrollo de la comuna. Tengan claro, todos los adultos mayores que participan en los clubes de adulto mayor y los que no participan, que voy a hacer un trabajo incansable con ellos. ¿Cuál va a ser mi trabajo? Obviamente, todo el tema de los viajes, todo el tema de la nieve, todo el tema de las playas, todo eso vamos a firmar convenios con diferentes municipalidades para que ustedes también tengan la oportunidad de hacer estos paseos y estos viajes. Pero por sobre todas las cosas, me interesa que ustedes el día de mañana puedan tener una salud digna. Y para eso, los adultos mayores, voy a trabajar para tener un GTIATRA acá en el consultorio para que puedan tener una atención personalizada. Creo que eso es vital. Hoy día, lamentablemente, muchos me dicen, no puedo postular a una pensión de invalidez o no tengo pensión. Tengan claro que para mí esas son cosas que son vitales y voy a trabajar con ellos. Si la municipalidad no puede darlo, tengan claro que yo, en lo personal, vamos a ir juntos a tocar todas las puertas para que efectivamente estos temas se vayan desarrollando para ustedes como adultos mayores. Así que tengan claro que los adultos mayores han entregado toda una vida a la comuna y hoy día nos toca a nosotros, entregarle a ustedes y devolverles la mano a ustedes que eso es fundamental.